Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal, como estáis viendo en el título, en este vídeo voy a hacer una especie de review o algo así acerca de estos dos productos, estos dos concretamente son de Mercadona, son champú y mascarilla especiales para cabellos con canas los tenéis en cualquier supermercado, me atrevería a asegurar, en cualquier tienda de productos de peluquería le pedí al dependiente champú para tratar el pelo con canas, es una cosa que se lleva utilizando muchísimos años sobre todo pues son las personas mayores que tienen canas, que se dejan el pelo sin echarse tinte con canas entonces que pasa que las canas tienden a tomar un tono como amarillento, entonces para que se vean más bonitas esas canas pues muchísima gente mayor, yo es que recuerdo a tía, abuela y gente mayor de mi familia pues que se ha utilizado de toda la vida este producto para poner las canas más blancas, más platinas como grisáceas, más bonitas entonces que pasa, yo cuando entré a estudiar en la peluquería me enteré, vale, por mis profesores de que también se utilizaba muchísimo para como matizar las mechas, el cabello decolorado y tal para matizar ese tono amarillento que ya he hablado un montón de veces en mi canal que en la cajita de información voy a dejar un montón de vídeos sobre cómo matizar el pelo para tenerlo blanquito, para que no nos tenga tirado amarillo, pollo, naranja, ni nada de eso lo que pasa es que hace poquito, hace un par de meses hice uno que se llama ¿Cómo conseguí y cómo mantengo mi rubio nórdico? y en él pues bueno, os cuento cuáles son mis trucos para tener el color de pelo así que es como me gusta a mí, me lo matizo en casa, con tintes, todo esto yo a la peluquería no voy, yo me hago todo en mi casa yo sola y bueno, en ese vídeo os enseñé estos dos productos concretamente que como he dicho, uno es un shampoo y otro es una mascarilla los dos son de Mercadona y el shampoo me parece que cuesta alrededor de 2€ y la mascarilla un poquito más os cuento que lo utilizo y tal, pero muchas pues me habéis estado mandando correos, mensajes privados me habéis dejado comentarios en ese vídeo diciéndome que bueno, que a lo mejor lo quieren probar pero no se atreven que cuánto tiempo se lo tienen que dejar que cómo se queda, que si teniendo una base de color tal, cómo se queda ¿vale? me han hecho muchas chicas, muchas preguntas acerca de estos dos productos que en ese vídeo lo único que hago es hablar de que los utilizo y ya está así que he querido hacer este vídeo para enseñaros ¿vale? con unos mini clips que os voy a poner ahora mismo, pues en directo ¿vale? cómo se queda, cómo yo lo utilizo cómo lo tengo antes de lavármelo, cómo se me queda después de lavármelo yo lo que hago es echarme las mechas en casa, que también tenéis el vídeo en las cajitas de información no llevo tinte ni llevo nada, simplemente llevo mechas después más o menos una vez cada 3 meses, cada 4 meses me hago un matiz ¿vale? con un tinte que también tenéis el vídeo en la cajita de información porque obviamente el tinte hace más que esto junto ¿vale? entonces yo esto lo que lo utilizo es en medio de cuando me echo las mechas y cuando me hago el matiz para mantenerlo ¿vale? y para que pueda aguantar más tiempo sin tener que matizarme y sin tener que echarme las mechas lo que hago es utilizar estos dos productos según vaya viendo, hay veces que me lo tengo que echar una vez en semana pues no sé por qué, porque se me pone el pelo más amarillento pues no tengo ni idea de por qué me pasa y hay otras veces que a lo mejor pues me lo echo una vez cada 3 semanas me hago un lavado con el shampoo y me echo la mascarilla y así es como yo lo voy manteniendo y bueno, como estáis viendo en el vídeo pues ese es mi color de pelo del otro día justo antes de lavarme el pelo no tenía muy buena naranjita de todo porque tampoco me lo he dejado mucho tiempo haría un par de semanas o tres que me lo había echado se recomienda que utilicemos guantes ¿vale? yo es que soy muy bruta y nunca lo hago pero bueno, si tenéis guantecitos de estos de plástico finito es bueno que lo utilicéis y nada, es igual que un shampoo normal y corriente lo que pasa es que hay que masajear un poquito más de la cuenta ¿vale? tenemos que insistir sobre todo en la zona que más pega a la cabeza que es donde más se nos suele tender a ir el color amarillento y bueno, lo que yo hago como veis es dejármelo actuar unos minutos hay veces que me lo dejo más rato y veces que me lo dejo menos rato tampoco sé que influye en eso yo lo que hago es cogerme una pincita y me voy mirando en el espejo a lo mejor dejo que pasen dos minutos y me voy para el espejo me mojo los dedos con un poquito de agua me doy un masajito por una zona ¿vale? donde tenga una mecha y me veo el color de la mecha si ya se me está poniendo muy blanco, demasiado blanco si todavía me lo puedo dejar más rato porque todavía me lo veo amarillento ¿qué pasa con esto? que tenemos que tener cuidado ¿vale? porque si nos lo dejamos demasiado rato nos puede tirar demasiado a grisáceo hay gente que le gusta esto con lo cual si queréis que os tire a grisáceo las mechas, a muy platina pues dejároslo en 15 minutos, lo que le haga falta a vuestro pelo pero si lo que queréis es un tono blanco o sea, simplemente barrer ese amarillo, ese tono naranja lo que tenemos que estar bastante pendientes mirándolo en el espejo porque se nos puede tirar demasiado a gris así que ya os digo, id observando en el espejo y no os asustéis si os tiráis un poquito más a gris de la cuenta que con un par de lavados se os quita no pasa nada con un par de lavados o con uno incluso con el paso de los días y bueno, después pues aclaramos igual que lo hacemos cuando lavamos el pelo en casa con nuestro champú típico este champú aunque sea específico para esto también lava el pelo ¿vale? no hace falta que utilicéis vuestro... que os deis otra lavada con vuestro champú, nada de eso ¿qué pasa? que si lo tenemos muy sucio si nos queremos dar dos manos de champú recomiendo que primero os deis con champú normal y la segunda lavada os la deis con este de las canas ¿vale? eso es lo que yo os recomiendo después, pues yo utilizo la mascarilla también la mascarilla solamente me la echo de medio a punto ¿por qué? porque esta mascarilla al ser para lo que es hidrata mucho el pelo y como lo tengo bastante quemado de medio a punto o sea, lo que es la coleta del pelo lo tengo bastante quemado pues me la empapo bien y me doy un masajito cosa de un minuto ¿vale? no hay que dejársela actuar ni nada porque ya hemos dejado actuar el champú y bueno, esto también lo que hace es como terminar de barrer lo que habéis hecho con el champú pues hace un poquito más de efecto también pero sobre todo me la echo porque me deja el pelo muy hidratado y me lo deja muy bien para tenerlo lo rubio, lo decolorado que lo tengo y nada, después pues nos desheredamos el pelo como lo hacemos nosotras nos lo secamos con el secador nos lo dejamos secar al aire libre lo que queráis nos echamos nuestro serum lo que os queráis echar en el pelo nos lo planchamos, nos lo rizamos lo que os de la gana y bueno, aquí os voy a enseñar el resultado de como se me quedó ese día específicamente hay días que se me queda más blanco hay otros días que a lo mejor me tiro una mijita para gris hay otros días que pues me lo dejo menos tiempo de la cuenta y luego cuando me juego digo ay, me hubiera gustado más blanquito tampoco tiene mucha importancia porque no estamos echando un tinte permanente que se nos va a quedar ahí oh, Dios mío, tengo que ir al peluquería a arreglarme lo que me he hecho no le doy tampoco mucha importancia es simplemente como he comentado es para mantener un poquito más de tiempo mi pelo sin tener que castigarlo con tanta mecha y con tanto matiz, con tanto tinte así que bueno chicas esto os lo he contado porque lo que yo hago lo que me va bien a mí como muchos me preguntáis por mi color de pelo que hay muchísima gente que os gusta el tono y tal pues yo os lo cuento así que nada, que como siempre os doy muchísimas, muchísimas gracias por verme os mando un beso y un abrazo gigante, gigante, gigante y espero que estéis aquí para verme en el próximo vídeo ¿vale? ¡Un beso! ¡Chao!